Yo tengo un olivo, centenario, que me regaló, todos los días lo veo, me regaló un paciente, se llamaba Eustaquio. Entonces en aquella época él tenía un páncreas y en aquella época no había casi nada para el páncreas. Y justo en aquel año cuando él se diagnosticó apareció la primera droga para el páncreas y yo se la puse. Y entonces él me dijo, y de pronto se enteró que me había comprado una casa y que buscaba un molino porque se lo dijo a la enfermera del hospital del día. Así que apareció con un camión y puse un olivo. Y se secó. Y entonces me dice, mire usted, doctor Provencio, si me mantiene vivo, al año que viene traigo otro. Y me traigo otro. Provencio.